Ayer llegó un nuevo incidente de sacato, ya no viene en contra del presidente del Consejo únicamente, viene en contra de la mesa directiva, es decir, de la primera vicepresidenta también, la doctora Julia Marcela Rodríguez y del primer vicepresidente, el concejal Edson Leonidas Rueda Rueda. Y también va para este servidor. Entonces aquí ya llega un nuevo incidente de sacato por el mismo tema. Estamos en el mismo tema, elección de contralor. En ningún momento la Corporación Edilicia ha dicho que la reclamación que están haciendo los amigos que están participando de este proceso de selección de contralor sea ilícita por ningún lado. Todos tienen derecho, lógicamente, a definir que si se presentan en un concurso, pues se presentan para que tengan la posibilidad de ser elegible, para que tengan la posibilidad de ser ternado y, lógicamente, para tener la posibilidad de ser contralor. No, la diferencia es ninguna. La diferencia es que ahorita viene no contra el presidente del Consejo únicamente, sino que viene contra la mesa directiva. Pero los argumentos son los mismos. Una acción de tutela que interpone uno de los ternados, en este caso, creo que la doctora Karen Yanina, que también hace parte de esa terna que la mesa directiva anterior, en su resolución 109, determina que es la terna para la elección del contralor. Y ahí, en ese orden de ideas, ella también considera que la tutela para que la perna quede en firme y de ahí de esa terna se elija, no se le han dado las condiciones. Y entonces, en ese sentido, el juez cuarto penal municipal establece que como no se contestó la tutela, como él considera que se debe contestar, pues entonces inicia un incidente de zacato que termina en lo que le estamos contando el día de hoy. Gracias. Gracias. Gracias.